La señora nos ha llamado porque se encuentra con síntomas, así que estamos entregando la receta que nos ha hecho conocer el médico Sueta, que requiere de varios medicamentos que nos están dando resultados muy buenos. La señora está en este momento amable de salud y vamos a hacer la entrega también de estos medicamentos para que se mejoren. Estoy un poco mal en mi barganta y espero que estos medicamentos me recuperen. Yo tengo mi hijita chiquita. Desde el sábado ya no me puedo acercar a ella. Estoy aquí aislada y tengo fe que esa tarde también me van a curar porque dicen que son para eso. Quiero curarme ya. Mi amiga la mamá. Y eso me hace provocar dolor de fiebre. Más bien anoche emanecí sin fiebre y otra vez me está volviendo. Tranquilo. ¿Ha estado con los eucaliptos y todo eso? Ahí tengo eucaliptos. Mi herido me trae para que huela y me atoro cuando quiero oler porque tranquilo me deja. Tiene que oler tanto por la nariz como aspirar por la boca también. El problema de asma y diártica también están doliendo los pulmones y el pecho. Siento que tengo fiebre interna o no sé. Pero me duelen todos los brazos y el pecho. Este es el principal de todo digamos que es el bacterol. Entonces en caso de que haya ya síntomas fuertes es bueno tomarlo. No es tan preventivo pero usted ya estaba con eso ya. En el bacterol es fuerte. En caso de que haya una respiración ya problema este es de inflamante y inflamar. ¿Para el sentido del olfato? No, este se pierde ya porque están ya con síntomas. No se recupera estando sano. ¿Tienen aspirina? No. Les voy a dar dos aspirinas ahí. Para que tomen. Eso es anticoagulante. No es cierto. Oiga, que me pase ya un poco más pues el pecho oiga. El pecho es que a veces siento como si me apretara aquí el corazón. No, ya que me pase bueno que yo no he tenido tanto, tanto asiela y como ella. Pero confía. Sí, 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 confío que me hagan bien. ¿Esto cómo lo puedo tomar? Claro, se va. ¿Los dos juntos? Sí. Ay, 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 por cinco días nada más, ¿no? Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Se le agradece el corazón, churiki y hígado. Volvemos a ver cómo que mejore mucho más. Sí, ¿van a volver? Claro. Ya, vuelven entonces. Es que no está la dosis completa y le vamos a traer más. Ah, sí. Si se mejore, ya está bien, traigame más. Le pido el teléfono a ellos. Ah, ya, ya. Es la más de yo. Ya, esto. Y la metaxina, eso complementa eso. Este es cada ocho. Cada ocho horas. Los tres no puedo tomarlos juntos, ¿no? Pueden tomar juntos la primera vez. Ah, la primera vez y después. Cada ocho y cada dos. Ay, ya, ya. Muchísimas gracias.